Estoy haciendo media hora, ¿eh? Hola, Nati. Bueno, aunque ahora no va a ir a los vídeos. ¡Sí, yo te veo que quiero! Antes estamos hablando, estamos cantando. Me lo siento mucho si no os gusta esta canción, pero... No, no, no. Y ya... No, no, no. Y ya cambia, pon la de la pasarela ahí. Todavía me llamas. Pon ahí la voz. Yo no tengo la culpa. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha, lo tengo que decir, si te supieras cuánto yo a ti te hago. ¡Eh! ¡Sí! ¡No te cargas, no te cargas! ¡Ok! ¡Sí, mi gente! ¡No te cargas, Karen! ¡Sí! Ahora sí que veo a Nati, Nati, ahora sí que te veo. ¡Qué negro estás, puerca! ¿Qué? ¡No, es esto! ¿Qué haces? Pongo ahí la de... Aunque le di otra vez, pero no, fue. ¡Vente a invitar a mí pasar el aire! ¿Antes te llamó? ¿Pero es Natalia? Pues yo te llamó. Yo creo que sí. ¡Hombre! No te llamaba Natalia, ¿tú? ¡Venme a bailar conmigo, tío! Eso, ponernos ahí a bailar, que os quedamos. Sí, sí, sí. Tienes fotos... ¡Hombre! Si nos dan cinco minutos para ensayarla, me la enseñas, yo te la voy a dar. A ver, hombre, te toca, no me toco ni conmigo. Venga, vas pa' allí. Trae, que te voy a dar. Vale. Espera, espera. ¡Pirirí! Sin ruedas, sin ruedas. A ver, Luisa, me tolo que... ¡Baila, tío! ¡Baila, tío! ropa sin toalla yo que se yo no me piso es que no hay baile es que bailes junto a la mano si tu quieres yo te doy lo que quieras que te den dice falta golpe ay que te den que te den dice en esa cama vacia hola se pone la voz y se pone 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 quien se primo adrián adrián se bajan es que si esta no hay que comer sorpresa vale venga tío tuyo es modela botarra cachonda nati uuuu nati pero que lesbianas voy a hacerte sentir que a Cristina Cristina Esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Quien lo diria Esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Esa cama vacía Lloviendo de noche y de día Y de solita Esperando Que sea mi Si eres Fotogénica Fotogénica ¿Y yo que dije? Y yo te dije que no dije Cállate Te dije ¿Cómo vas a cumplir otra vez? ¿Qué? La cama me toca La cama me toca Esto no irá para el 20, ¿no? Si, vas para el 20 ¿Sabes bailando? ¿Eh? ¿Cómo bailar? Vete comiendo tú baila Ay que frío tengo Vaya Luisa Nati vete bailando para allí pasarela Natalia Pero ahí que acaba la canción Natalia Apúrate ¡Cachonda! Siiii Nati, si Si a ti al fondo te gusta Coño No eso Mi ma Mi ma se ve más mal Qué buenas listas ¿Dónde están? Coño Tengo que ir a buscar la de los carros a su casa Ahí venga Dios que canción es esta La de jueves Agarra, agarra ¿A ti no te gusta ninguna canción? Sol Cámbial Ya voy ¿A ti no te gusta ninguna canción? Esa no Es deprimente No te jode Mira, ya no tengo batería A tomar por culo